¡Suscríbete al canal! a las 8 de las noches todos los días entonces vamos a ver que juegos encontramos y a ver si nos podemos conectar, por cierto voy a dejar allá abajo una cuenta de Paypal por si gustas hacerme una donación, te voy a estar eternamente agradecido y sigamos haciendo que este canal crezca entonces si no, solo con tu like y con tus suscripciones es más que suficiente, gracias chicos y vamos con lo que sigue bien se me fue todo el cabello ok chicos ¿cómo va esta sección? igual Down Picking vamos a tocar acordes de quinta vamos a utilizar quinta cuerda, traste número 7 y 5 empiezo en el 7 dos palmutings de esta cuerda y después voy a tocar acordes de quinta, traste número 5 y traste número 7 ahora, antes de pasar al traste número 7 voy a tocar sexta cuerda en palmutings lo voy a hacer muy lento nuevamente bien lo que sigue voy a tocar quinta cuerda, traste número 7 nueve después nueve de la cuarta cuerda voy a hacer un rodillo con el dedo anular que significa que tocando el traste número 7 de la quinta cuerda voy a bajar mi dedo aplastándolo para que pueda aplastar el traste de abajo vuelvo arriba al traste número 7 de la quinta cuerda y termino en el traste número 10 de la quinta cuerda ahora, para que tenga ese efecto tenemos que hacerlo en palmutings vamos lento después voy a tocar cuatro veces el traste número 8 de la sexta cuerda en un acorde de quinta y después voy a tocar traste número 8 y 7 que sería un do y un si vuelvo a cuatro palmutings traste número 8 y ahora dos acordes de quinta uno en la quinta cuerda traste número 6 y otro en el traste número 7 de la sexta cuerda va a quedar de la siguiente manera y repetimos para finalizar vamos a tocar traste número 9 de la quinta cuerda traste número 7 y 6 y después traste número 6 y de la sexta cuerda 8 y 7 vamos lento bien chicos vamos con lo que sigue recuerda dejar tu manita arriba vamos nos y y y y y y y